No necesito ser Taragona, ni Ricardo Montaner Enamorarte con un par de canciones y hacerme el dueño de tu piel No necesito ser Arduel Aldiano, para explicarte como es Te soy sincero, así digo te amo, porque eres parte de mi ser Yo solo quiero mi guitarra, mi guitarra y mírala tan hermosa La toca y siento que ella es otra cosa, tan hermosa y tan sensual Yo solo quiero mi guitarra, mi guitarra y mírala como duerme Después de hacerle el amor siempre quiere que le cante su canción Yo solo quiero mi guitarra, mi guitarra y mírala tan hermosa y tan hermosa y tan hermosa